Me gusta navegar y definitivamente me gusta el activismo. Contribuye a una vida más llena y útil. Por eso llevo 40 años trabajando para un grupo ambientalista. El Rainbow Warrior era un barco pesquero que Greenpeace compró en 1978 para sus campañas. Éramos unos 12, provenientes de varios países. Estábamos atracados en la bahía de Auckland, Nueva Zelanda, listos a navegar a la Polinesia francesa para confrontar a las autoridades francesas por sus programas de pruebas nucleares. Me fui a dormir a eso de las 11 y media y desperté cuando el barco se estremeció. Pensé que habíamos chocado contra otra embarcación. La primera bomba abrió una tronera en el casco del barco como si uno hubiese atravesado una bolsa de papel de un puño. Bajé a los camarotes y vi al primer oficial Martini Gocce y le pregunté si todos estaban despiertos. Le respondió que sí. Entonces ordené la evacuación de la embarcación. Fernando estaba en el comedor con Martini cuando la bomba explotó y regresó a su camarote a recoger sus cámaras. Pero quedó atrapado cuando detonó la segunda bomba. Los buzos de la policía no pudieron rescatarlo y tuvimos que esperar a la marina que lo encontró. Tuve que identificarlo y contarle a la tripulación que había muerto. Un par de días después supimos que agentes franceses fueron encontrados con las manos a la masa. Uno puede justificar muchas cosas, pero cuando se pierde un camarada es la peor sensación que uno puede tener, como capitán, como colega. Lo que todavía me indigna es que el gobierno de Francia ni siquiera le ha pedido disculpas a la familia de Fernando Pereira ni a Greenpeace y creo que ya está pasada la hora de que eso suceda.